Ecologistas por ahí convocados por el Partido Verde, por cierto, trajeron al ambientalista Carlos Álvarez, quien se despachó ahí con la cuchara grande criticando al PAN, el PAN gobierna Irapuato, pidiéndole a la gente que no vote por ellos y pidiéndole a la coalición PRI-VERDE-PANAL en campaña que ojalá puedan llegar para limpiar el mugrero que tiene la administración municipal en el tiradero a cielo abierto de Peñitas. Pues el ambientalista Carlos Álvarez se sube de lleno a la campaña del lado del PRI. Escuchemos brevemente lo que dijo. En tanto el gobierno municipal, que ahora sí creo que puede ser PRI-VERDE, ¿aquí va a ganar la campaña PRI-VERDE-PANAL? Ah, bueno, perfecto, mejor. Bueno, ojalá y que gane, porque ya es importante que se reserva ese cochinero. Hay que buscar otro sitio de disposición final para que se hagan las cosas bien. Les voy a dar la mala noticia. El que quiera hacer eso, ¿qué cree? Tiene que hacer nuevas cosas. Nuevas cosas.